Hola, hola. Hoy les voy a mostrar el negocio de mi purificadora de agua. ¿Me acompañan? Ok, mi purificadora se llama Aqua Cliva, Aqua Brillanti. Yo soy la imagen de la marca y aquí está Aqua Brillanti. Tengo un muro de la fama, en donde cuento con grandes amigos, Jordi Rosado, Verónica Gallardo, El Norteño, Paul Stanley, Marcos Valdés, mi amiga Samia Bracamontes y su esposo, Gerardo Lugo, un gran amigo, Sergio Corona, Brisa Carrillo, El Burrito Van Ranking, grandes amigos, Víctor Noriega, El Negro Araiza. Y acá tengo más amigos que me han hecho el favor de sumarse a una fotografía, mi hermana del arma, Juliana Peniche, que se han sumado para que yo los pueda tener aquí en el muro de la fama dentro de mi purificadora de Aqua Cliva, Aqua Brillanti. Todo tiene un proceso. Aquí se recibe el garrafón, aquí es el área de lavado y sanitizado del interior de los garrafones y aquí es el llenado. Él es mi sobrino Luis Enrique, que me está apoyando aquí en la purificadora. Y aquí mismo se da la salida. Ahora yo voy a entrar y les voy a mostrar, hoy viene mi hijo, les voy a mostrar cómo se hace el lavado y el llenado de los garrafones. Gracias señorita, ella es mi hermana y también la que me está apoyando. Ahorita lo voy a rellenar para que vean de qué se trata. Gracias. 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 Producimos agua purificada y agua alcalina. La sal alcalina tiene muchísimos beneficios como la retención de la memoria, hidrata mejor los músculos, previene enfermedades del corazón y también sirve para la memoria, chachitos, para la memoria. Gracias. Y listo. Gracias.